¡A Chile, güey! ¿No la quieres, hijo de tu puta madre? ¿No las crees, güey? ¿Sí? ¿Con ganas de ir a, güey? De agarrarte a pinche liderazos, güey. De atar a Dios, güey. De agarrarte así a la chonda, hijo de tu puta madre. ¡Chiradín del perro, güey! ¿Sí te acuerdas como matarte al perrito, hijo de tu puta perra, madre? ¿Sí, güey? Uno está psycho, puto. Uno está juido, güey. No se meta, pinche, baboso. Uno está juido, güey. Uno está pinche psycho, hijo de su puta madre. No se meta, pinche perro. ¿Usted qué, güey? ¿Usted qué, güey? Uno está psycho, güey. Uno está jodido, hijo de su puta madre, güey. Ahí me vale verga, güey. Siéntense, no pasa nada. Siéntense. Ahí me vale verga. Neta, güey. ¿Sabes cuándo voy a ir allá, a su pinche ciudad, güey? Voy a ir en el daño de la verga. Yo no me voy a parar en su grupo, güey. De ustedes. Eh, hijos de su puta perra, madre. Muy vergas. Muy vergas, hijos de su puta madre. Eh, ahí querían desmamar la verga con la pinche puta gente. Hijos de su puta perra, madre. Ustedes así son, güey. Mira, chingo mi madre, que si se trataba de vergasos, no te los pegas, güey. No te pegabas un trompo, güey. Neta. Neta, chingo mi madre, que no, güey. Eh. Eh. Es la verga pa' la pinche. Es la verga.